Presentamos un pedido de comunicación al Gobierno Nacional para que de manera urgente articule todas las acciones necesarias para que se garantice la circulación por la Ruta Nacional 34, sobre todo en el tramo entre Ceres y Selva, en Santiago del Estero, porque como bien mencionabas, la realidad es que muchos productores, trabajadores, pero además un corredor que es trascendental, no solamente para Santa Fe y Santiago del Estero, sino para todo el país, pueda tener circulación, la pandemia puede ser, digamos, no, se exige a todos tener mayores cuidados y medidas de bioseguridad, pero de ninguna manera puede dar lugar a arbitrariedades y abusos de poder, que es lo que efectivamente estamos viendo en estos casos, y lo que tenemos que garantizar siempre es que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos, y lo que se pone en riesgo, ni más ni menos, con medidas como esta, es justamente eso. Nuestros productores, nuestros trabajadores rurales, han estado poniendo el hombro para que, insisto, no les falten los alimentos a los argentinos, y parece que nuevamente, además en todo un contexto en el que el gobierno nacional le pone trabas, impedimentos, y recibimos destrato, lo de Vicentín es un capítulo más de toda esta película, la realidad es que se ven muy angustiados y piden ayuda, porque lo que quieren hacer es trabajar, hacer las cosas que saben hacer, que además no se pueden romper por una pandemia, digo, el vínculo que se ha generado de afinidad entre los santafesinos del noroeste provincial y los santiagueños, que trabajan codo a codo, y que, en definitiva, nuestra constitución nacional también propende hacia la unión de todas las provincias, y no se pueden dar lugar a arbitrariedades, insisto, y abusos de poder, que se repiten además en todo el país. No podemos permitir que las fuerzas de seguridad utilicen la pandemia para hacer lo que se... Tienen que hacerlo en el marco de la ley, entendemos, insisto, que las medidas de bioseguridad y el control sanitario es necesario, pero eso no puede impedir de ninguna manera que los productores no puedan trabajar y que los santafesinos y los argentinos en general no puedan comunicarse con las demás provincias siempre respetando los protocolos.